Al gatillero Juan Carlos Cantanero Fuentes alias Tecolote de la MS-13 Se le terminaron sus días de atentar en contra de los salvadoreños y presumir su pertenencia a la MS-13 Este terrorista cometía sus asesinatos en diferentes zonas de Nahuilingo Sonsonate Además movilizaba y escondía las armas de la pandilla de momento será remitido por agrupaciones ilícitas Mientras avanza la investigación para sumar más delitos en su contra Este hoy pagará por todo el daño ocasionado a la población tras las rejas de Second En los controles antidoping establecidos durante la noche y madrugada en la zona de las playas del Puerto de la Libertad Detuvimos a cuatro conductores peligrosos Leonidas Alexander Gómez Ponce de 39 años de edad con 126 grados de alcohol Luis Antonio Hernández Meléndez de 37 años de edad con 193 grados de alcohol José Rodrigo López de 23 años de edad con 104 grados de alcohol José Juan Ayala Albarenga de 41 años de edad con 149 grados de alcohol Será procesado por conducción peligrosa Todo el que ponga en riesgo su vida y la de los demás deberá responder ante la justicia Estos cuatro sujetos fueron captados en un video ocasionando desórdenes en horas de la madrugada Sobre la cuarta avenida Norte y segunda calle Oriente del barrio Anaco en Zacatecoluca, La Paz Los capturados en conjunto con la Fuerza Armada han sido identificados Como Carlos Mauricio Orellana Hidalgo, Douglas Alexander Quintero, Calderón, Carlos Iván, Turcio Ramírez, César Andrés Hernández, Domínguez Capturamos a dos conductores que circulaban en estado de ebriedad en diferentes puntos del país Barrio Santa María Usulután Julio Antonio Quintanilla Velázquez de 35 años Conducía una motocicleta con 300 grados de alcohol Colonia San José 2 Ollapango Elmer Giovanni Pérez García provocó un accidente de tránsito por conducir con 236 grados de alcohol Donde no hubo lesionados ambos serán remitidos por conducción peligrosa Mientras la población descansa nos desplegamos en todo el país verificando Que ningún centro de tolerancia sea usado para ocultar delincuentes o ilícitos Héctor Alexander Gamboa Cerón será puesto a la orden de la justicia por conducción peligrosa de vehículo automotor Este sujeto manejaba un vehículo en estado de ebriedad poniendo en riesgo la vida de los habitantes de la colonia Las Flores en Sollapango Lugar donde fue intervenido Al realizarle la prueba de acotest resultó con 200 grados de alcohol Cero tolerancia para los conductores irresponsables En diferentes puntos del país sacamos de circulación a varios conductores peligrosos Tras recibir denuncia de sujetos que protagonizaban desórdenes en la vía pública Perturbando la paz de la población Nuestros soldados procedieron a la ubicación de César Andrés Hernández Domínguez Douglas Alexander Quintero, Calderón, Carlos Iván, Turcio Ramírez y Carlos Mauricio Orellana y Dago La cuarta avenida norte de Zacatecoluca, La Paz Seguimos con el esfuerzo para garantizar la seguridad Los salvadoreños honrados no permitiremos que nadie amenace el ambiente de tranquilidad que gozan los ciudadanos Gracias por ver el video